Hola, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pertenezco al Doctoral en Educación Generación 2020. Mi tema de tesis es la formación de la conciencia histórica en estudiantes de bachillerato, el caso particular de una preparatoria de la UAP. Mi nombre es Samuel Contreras Amalfi y mi tutora es la doctora Adriana Carro Olvera. Los objetivos, por principio de cuentas, es un objetivo general que es promover la formación de la conciencia histórica en los estudiantes de bachillerato y se compone de dos particulares. El primero, identificar los principales obstáculos para la formación de la conciencia histórica a partir de la enseñanza. Y el segundo, establecer nuevos métodos y técnicas cuya finalidad sea fomentar la conciencia histórica a través de la enseñanza de la historia. Las preguntas de investigación son dos. La primera de ellas, cómo desarrollar la conciencia histórica en los estudiantes de bachillerato de la preparatoria 2 de octubre de 1968. La segunda, qué elementos son necesarios para desarrollar la conciencia histórica en los estudiantes. La investigación inicia con un estado del arte que se compone de dos fases. La indagación, que tiene que ver con la selección y organización de la información. Análisis y síntesis, que corresponde a la interpretación, clasificación y correlación de la información encontrada. El planteamiento del problema de esta investigación es que existe un desapego de los estudiantes de bachillerato hacia la asignatura de historia. Muy a pesar de que ésta ha sido transmisora de los valores nacionales, los estudiantes la dejan de lado y le tienen poco interés. Es por ello que se busca reforzar la necesidad de generar una conciencia histórica en los alumnos. En este último punto, han coincidido pedagogos, psicólogos, historiadores y educadores, pues se debe despertar el interés por la asignatura y a la vez motivar a los estudiantes. El sustento teórico de esta investigación tiene que ver con un sistema de pensamiento que permite inferir, colaborar, analizar y sintetizar la conciencia histórica en los alumnos de bachillerato. El sistema de pensamiento, a su vez, también permitirá criticar, juzgar, interpretar y discriminar los hechos históricos. La función de la conciencia histórica sirve para cuestionar la información y los puntos de vista emitidos para formarse un criterio propio sobre un suceso. La historia y el aprendizaje derivan en una habilidad para entender, evaluar, valorar los determinados procesos dentro de un fenómeno histórico y a su vez provocar un cambio o transformación. También está basada esta investigación en lo que es el constructivismo. El constructivismo tiene una relación con lo que es la conciencia histórica, pues permite generar situaciones de aprendizaje, obtener habilidades intelectuales, tener aprendizaje significativo, valorar procesos mentales y incentivar el trabajo colectivo. También permite tener la habilidad para la solución de problemas y el trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo se relaciona el constructivismo y la enseñanza de la historia? A través de analizar y entender procesos históricos en su justa dimensión. La conciencia histórica y el constructivismo, según César Cole, es a través de un aprendizaje por socialización que permite generar una conciencia histórica según el medio cultural en el cual se desenvuelve el estudiante. La formación de la conciencia histórica en los estudiantes de preparatoria se deriva del hecho de que hay una ausencia de procedimientos y niveles de dominio con respecto a las acciones del analizar, comprender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como. A través de esto se busca valorar los procesos históricos a través de la reflexión, el análisis y síntesis de los temas para de esta manera organizar de manera sistemática los acontecimientos, permitiendo tener una mejor comprensión de los estudios estudiados. Cabe resaltar que al momento el avance de la investigación es de un 16% y en este semestre tenemos tres tareas pendientes que es construir el estado del arte, llegar al objeto de estudio y definir la metodología que tendrá esta investigación. De mi parte es todo. Muchas gracias.